Voy a insertar botones en Google Sites. En el panel lateral derecha está seleccionada la pestaña insertar y aparece botón. Ahora pica en botón. Aparece este cuadro y hago insertar botón. Voy a escribir el nombre y el vínculo. El nombre debe tener máximo 120 caracteres. Yo escribo, por ejemplo, inicio. El nombre que voy a dar por el botón. Y vincular, que me dio a la página principal. Tenemos esas tres páginas disponibles. Que me lleve a ejercicios. Y esto de lleno de información se habilita a este botón. Y presiona insertar. Ya está el botón. Y se puede modificar, se puede configurar. Si está seleccionado el botón, va a modificar. Salsa raga. Para modificar su configuración. Primero que todo, eliminar o duplicar. Rellenar. Primero. La que está pronunciada. La primera. Rellenar. La segunda. Con contorno. Observe. Que sí. Sin color de fondo. Solo el contorno. El texto. Únicamente el texto. Lo dejamos llenado. La iluminación. Puede ser izquierda. Centrado. Derecha. Y justificar. Este alineado es importante. Sobre todo cuando el texto es grande. Botón evitar. Hacer los cambios acá. El nombre. O enla. En víncula. Y eso es. Por ejemplo. En esa sección. Poder de sección. Y lo que es. Así quedaría. Veamos la vista previa. En la parte. En la parte en el lado. Está el botón. Botón que dice. Inicia. En la parte en. Inicia. Y me ubica. En la página. Que yo he. Establecido. Acto. Cierto. La vista previa. con estar de acuerdo con lo que estamos diciendo y haciendo tenemos que vincular a la página principal es inicio y actualizar y esa es la explicación que quería darles con respecto a los botones en google site espero tu explicación y el resultado de interés, gracias